La importancia de investigar a tus clientes. En esta lección cubriremos por qué necesitamos investigar a los clientes. La regla 40-40-20, emoción versus lógica. Entonces empecemos por qué necesitamos investigar a los clientes. En este punto ya debes tener al menos una palabra clave rentable y ahora comenzaremos a crear el título de tu libro. Pero antes queremos investigar a los clientes. Ahora tal vez te preguntes por qué necesitamos investigar a los clientes. Ahora empezaré esta lección con una frase. Cuando la mayoría de los pescadores salen a pescar, piensan como pescadores. Cuando un maestro sale a pescar, piensa como un pez. En otras palabras, necesitas pensar como tus clientes y para pensar como tus clientes necesitas investigarlos para poder entenderlos. Porque la verdad es que a tus clientes no les importa tu libro. Solo les importa lo que tu libro pueda hacer por ellos. Para ayudarte a entender por qué conocer a los clientes es tan importante, me gustaría introducirte una regla que se llama la regla 40-40-20. Esta regla fue desarrollada por un experto en marketing llamado Ed Mayer. La regla 40-40-20 está diseñada para ayudar a los marketers entender a dónde enfocar sus esfuerzos. El 40% del éxito está en la audiencia. En el caso de Amazon, podemos aplicar esto a la palabra clave en sí. Porque si nadie está buscando libros en esa palabra clave, entonces no venderás ninguno. El 40% del éxito es la oferta. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Ahora, en el caso de Amazon, esto sería el punto de venta de tu libro. Tu propuesta al mercado. Tu oferta. ¿Qué se manifestará en la forma que comunicas en tu título, descripción, cubierta? ¿Cómo tu libro puede ayudar a tu audiencia? Entonces, el 20% final es el copywriting o, en otras palabras, redacción de ventas. En el caso de Amazon, sería el título y la descripción de tu libro, que una vez más, tu investigación te ayudará a crear. En la fase de investigación, vas a buscar entender lo que tus clientes necesitan, lo que quieren, sus puntos de dolor, de dolor, sus miedos. Y esto te ayudará a crear un libro con un punto de venta único. Y esta información, combinada con la lección sobre, sobre cómo crear el título de tu libro, te ayudará a crear un título que llama la atención de tu audiencia. Emoción versus lógica. Cuando hablamos de crear un punto de venta único para tu libro y crear el título de tu libro para atraer a tu audiencia, tenemos que hacer una distinción entre la emoción y la lógica. La mayoría de los libros que fracasan solo se enfocan en la lógica. El título del libro dice algo que es cierto, lógicamente, pero no le llama la atención a los clientes porque no es lo que los clientes realmente quieren. Según un estudio de Harvard Business School, el 95% de nuestras decisiones de compra son tomadas por nuestra mente subconsciente. La emoción es lo que realmente impulsa los comportamientos de compra y también la toma de decisiones en general. Tus clientes en realidad comprarán tu libro en función de una reacción emocional que obtengan al leer el título y la descripción de tu libro. Y luego, después de haber comprado el libro, justificarán esa decisión con la emoción lógica. Por ejemplo, si le dices a alguien que lleva más de una década viviendo con sobrepeso que deberían bajar de peso y que deberían, para hacer eso deberían comer menos y hacer más ejercicio porque eso sería bueno para su salud a largo plazo. Eso no funcionará. La persona con sobrepeso no te va a escuchar, aunque lógicamente tengas toda la razón. La verdad es que a las personas no les atrae la verdad lógica de comer menos y hacer más ejercicio. La verdad es que las personas les atrae las soluciones mágicas a sus problemas de dieta y peso y de sus problemas en general. A las personas les atraerán los libros que han descubierto un nuevo secreto para bajar de peso porque este secreto o solución mágica les da una reacción emocional y luego quieren saber qué hay dentro del libro y lo terminan comprando. Entonces, para crear un título atractivo necesitas entender a tus clientes y demostrar con palabras que tu clientes, que tu libro tiene lo que ellos quieren. Usando palabras que le hablarán directamente a sus necesidades emocionales. Y cuando hablamos de hablarle directamente a las emociones, no estamos hablando de manipulación. Simplemente estamos conectándolos con una solución a sus problemas. Y finalmente, no tienes que ser un experto en marketing para tener un libro exitoso. Simplemente necesitas investigar a tus clientes y mostrarles que tienes lo que ellos quieren usando palabras que les hablan directamente a sus necesidades emocionales. Ahora que aprendimos la importancia de investigar a tus clientes, en el siguiente vídeo te mostraré cómo investigarlos. Nos vemos en la próxima lección.